Buenas noches, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros, les saludamos a través de TSI, continuamos con esta emergencia en Honduras y el mundo. Bueno, estábamos con mascarilla, me he despojado de ella para arrancar este diálogo con un reconocido profesional de la psiquiatría en nuestro país, vamos a analizar el comportamiento de la persona que está en confinamiento y la reacción que tiene la sociedad ante tanta información que está llegando por el COVID-19, es necesario y es obligatorio y lo impulsamos aquí desde Televisentro, desde Emisiones Unidas, el uso de la mascarilla y algunos países como Guatemala, nuestro vecino está aplicando multas de hasta 7 mil quexales y más para quien no porte la mascarilla, se volvió obligatoria, en Italia la multa es de 3 mil euros, en los países asiáticos donde empezó esta pandemia de igual forma, haya sido costumbre por años y años portar la mascarilla, por eso son una población sana, aquí en Honduras se debe volver obligatorio para intentar bajar esos altos índices que ya se están presentando. Bueno, les presentamos a nuestro invitado de hoy, también con su respectiva mascarilla y él es un profesional de la medicina, a diario con muchos contactos y sabe de la obligación que debemos tener de portar la misma, aquí el doctor Mario Aguilar se la despoja, vamos a conversar por un buen espacio, tenemos la distancia prudente doctor, gracias por estar con nosotros, buenas noches, bienvenido. Un gusto, gusto don Rosendo, estar con usted y con toda su teleaudiencia, estar aquí en su programa siempre es un placer. Esta es la distancia ideal, así aunque tengamos un padecimiento no necesariamente COVID, cualquier tipo de afección respiratoria, las gotitas o las gotículas de saliva no llegan. Sí, la micro gotículas tienden a esparcirse en un ambiente, lo importante es por eso lo que usted decía, el uso de la mascarilla es obligatorio, en el nivel que estamos de la pandemia, ahorita ya en nuestro país ya nos obliga a tener el uso de ella en cualquier ambiente donde nos movilicemos, donde haya el contacto con personas que no tengamos seguridad de su situación de salud. ¿Cómo está ese ambiente en el hospital Mario Mendoza? Atenciones psiquiátricas, se ha aumentado la presencia de pacientes, la presencia del ciudadano cuando llegue en busca de una atención psiquiátrica, producto de todo esto que estamos viviendo en el país, doctor Aguilar. Sí, consideramos que sí se ha dado un incremento, sobre todo porque lo estamos valorando en el área de consulta externa. En este momento estamos despachando medicamentos y el área de atención se está considerando únicamente el área de la emergencia, pero sí hemos visto una cantidad de personas que tenían muchos años de no asistir al hospital y estamos viendo un incremento de estas personas que están retomando la búsqueda de atención en el hospital y imaginamos que está muy relacionado con los fenómenos de ansiedad natural, de estrés, de tensión o la reactivación de cuadros previos que han vivido de trastornos de ansiedad o depresivos previamente. ¿Cuál ocupa el primer lugar en este último mes donde ya se produjo el confinamiento o vinieron los toques de queda, doctor Aguilar? Correcto, tanto con los toques de queda al confinamiento y estas noticias que nos empiezan a plantear que ahora vivimos día a día, el pueblo entero está pendiente de todos estos datos e incluso hay personas que dicen yo no quiero escuchar, otras personas dicen sí o qué has oído. Pues desde ese momento para acá hemos visto que se empieza a incrementar ese flujo de pacientes que ya se habían retirado, que ya no estaban llegando y están retornando nuevamente a la consulta, problemas que les llevan, la ansiedad como primer término y sin definirla como un trastorno y luego por supuesto está el trastorno de ansiedad que puede estar relacionado con la reacción al estrés agudo que es estas noticias que se están dando, todo este evento que se está viviendo, la muerte de personas a nivel del planeta y también pues en nuestro país y luego pasará un tiempo en el cual si no se da un cuidado pueden llegar a desarrollar un fenómeno que se llama trastorno de estrés postraumático. Hay que hacer la aclaración de que hay personas que ya lo han vivido previamente y al detonar una situación de estas, por ejemplo, ya escuchamos a gente que nos dice que escuchar una ambulancia a lo largo de su casa o donde se encuentran entra en angustia, ¿por qué? Asume que es alguien que va llevado para un hospital por el problema del COVID-19 y empiezan a angustiarse, entonces empiezan a hacer asociaciones con eventos sonoros, con eventos cotidianos que les llevan a despertar la inquietud y esto empieza a alterar su funcionalidad cotidiana. Están llegando, ¿qué tipo de personas con más frecuencia? Me refiero a damas, caballeros, adultos, jóvenes, estos son manifiestos de ansiedad, ¿son más frecuentes en quién? A ver, la proporción normal de esos trastornos de ansiedad y depresión también que es la otra causa, es más frecuente en el sexo femenino que en el masculino. ¿Por qué más en la mujer, doctor? Bueno, hay varias teorías, algunas de ellas es que las mujeres se ven expuestas por cambios hormonales propios, a vulnerabilidad del entorno, que también les afecta como las cuestiones de agresión que se ven ya víctimas desde la infancia hasta avanzada la edad, ya cuando se casan y tal, y también hay otros factores que tienen que ver con las presiones económicas y otras situaciones que muchas de nuestras señoras son madres dueñas de casa, o sea, viven mucha maternidad sin compañía de una pareja estable, entonces les tocan mayores responsabilidades y estar pendiente del cuidado de una familia, entonces ellas se vuelven blancos muy frecuentemente de estas afecciones. En nuestro país y esto es en el mundo entero, es igual. ¿Edades? ¿Hay alguna edad puntual que en estos días se volvió la presencia de ellos mucho más frecuente? Creemos que se está dando lo que normalmente hemos visto, que es la edad entre los 20 años y los 49 años muy frecuente, casi cerca de los 60, lo más frecuente la atención en nuestro hospital, ya decrece un poco en la tercera edad y también menos de 20 años ya es un poco menos, pero por lo general este es el grupo de población que por supuesto es la población también laboralmente activa, la persona que pueden estar produciendo desde su actividad académica o de estudio o de la actividad laboral, entonces es bastante frecuente que estén en calle, que estén saliendo, que tengan necesidad de hacer situaciones de responsabilidad para sus vidas y esto los expone también a mayor tensión. ¿Cómo los están tratando? ¿Hay medicamentos puntuales? ¿Basten algunos casos determinados con la terapia o con el consejo de ustedes, los psiquiatras, la participación del psicólogo? ¿Qué referencia podemos compartir? En este momento esta situación del aislamiento nos está haciendo un replanteo de cómo poder abordar a las personas porque estamos claros que no se puede dar ese contacto tan cercano, entonces estamos planteando el uso de la telemedicina, estamos dando nuestros primeros pasos, estamos procurando el poder montar todo este andamiaje que se requiere para poder darle apoyo a la población, incluso estamos hablando de que ya hemos hecho contactos con la región metropolitana al día de hoy para poder contactar a personas que, les contaba antes del programa, que no vienen porque tienen temor de salir, pero también hay que atenderlos, o sea hay que darles cuidado. Entonces estamos hablando a ver cómo podemos llegar a ellos, atenderlos a través de la atención de red primaria y cómo poder darles ese apoyo que necesitan tanto el que llega como el que no llega y también brindar la opción de poder abordarlo a través de una pantalla o de un medio de comunicación moderno que nos permita poder darles ese servicio, estamos en esa línea. Hay organizaciones que están tratando de apoyarnos como Fundación Volver a Casa, una fundación a la cual yo pertenezco, que está tratando de ver cómo podemos hacer este planteamiento y poder llevar a las personas a la atención y en este momento que requiere el contacto, aunque sea por la telemedicina. Aquí se usa que redes sociales, el mismo WhatsApp que es muy común, una videollamada. Ahorita le puedo contar en ya trabajo de campo, trabajo social del Hospital Mario Mendoza, se le ha asignado el que esté pendiente de todo lo que es redes sociales, estamos hablando de WhatsApp, estamos hablando de Facebook, vamos a montar ahorita también Instagram y Twitter para que las personas que tengan acceso, sobre todo los jóvenes que utilizan mucho estos medios, podamos atenderle y empezamos a hacer despachos de fármacos cuando la persona no puede llegar, hay personas que están viviendo en lugares donde no se puede movilizar tan fácilmente, entonces vamos a prepararles por lo menos sus medicamentos y darles atención en eso. ¿Y con qué cuidado se despacha el medicamento? Porque sabemos que aquí hay ciertos fármacos que requieren una puntualidad su consumo y que solamente se entregan con la receta de ustedes, los psiquiatras, porque son drogas muy fuertes. Correcto. ¿Cómo lo están haciendo, doctor? En este momento estamos esperando que la persona llegue al hospital, reconocemos a la persona, vemos su carnet, vemos el expediente, verificamos estos medicamentos y verificamos que todo vaya en orden. Para que la persona no corra ningún riesgo al utilizarlo, como usted bien puntualiza. Si podemos contar ya con el apoyo de la región, vamos a hacer posible de que podamos mover estos fármacos a las comunidades más cercanas y con el apoyo de los centros de salud, trabajando en red para poder apoyar en esto. Vamos a tratar de lucharlo, hemos hablado con algunos colegas el día de hoy de la región y vamos a ver cómo podemos hacer esto para facilitarle a las personas que no tengan que hacer gastos, no hay transporte en este momento, movilizarse de ciertos lugares es casi imposible, entonces vamos a tratar de ver cómo a través de los centros de salud le podemos hacer llegar medicamentos para poder paliarles un poco la ansiedad o la depresión que pueden estar viviendo. Por lo menos, ¿cuántos pacientes esperan beneficiar con este mecanismo? Porque en el caso del hospital en el cual usted es parte de sus ejecutivos, ¿atiende el Mario Mendoza, el departamento del Paraíso, atiende personas con problemas de Comayagua o Lancho, el mismo Francisco Morazán, o qué pacientes puntualmente se pueden beneficiar? Fíjese que tenemos, después de muchos años de estar ya manejando esta situación en el hospital, tenemos bien claro cuál es el flujo mayor que tenemos de pacientes a nuestro hospital. ¿De dónde son? Lo más frecuente viene del distrito central y de la mayor parte de los municipios de Francisco Morazán. Luego, también nos viene mucha gente, como usted lo acaba de mencionar ahorita, del departamento del Paraíso, nos viene gente de la zona sur del país, de Comayagua, La Paz, usted puede imaginarse todos los departamentos que circundan al departamento Francisco Morazán. Casi todos nuestros pacientes vienen de esta zona. Tenemos también, que no debería ser así, pacientes que vienen de la zona noroccidental porque podrían ser ellos atendidos en el Hospital San Juan de Dios, que es un hospital de referencia psiquiátrica, de consulta externa, que podrían ellos en este momento hacerle frente a esta situación con el apoyo del Ministerio de Salud, que por supuesto ya se está haciendo, y que entonces esto podría hacer que esos pacientes no tuvieran que venir hasta nuestro lugar. Hoy, por ejemplo, hubo gente, hoy me decía una persona que llegó una mañana que venía de Guasaule, por ejemplo. Otra señora me decía que venía de una montaña de la zona sur, bastante retirada. O sea, estamos recibiendo personas, no solamente de las zonas cercanas, porque yo le puedo decir, municipios como La Libertad o San Miguelito, que suena que están aquí, cercanos al sur, su acceso es complicado y de mucha dificultad. Entonces, si nosotros pudiéramos facilitarle, sería mucho mejor. Está con nosotros esta noche al banquillo el subdirector del Hospital de Atenciones Psiquiátricas, Mario Mendoza, el doctor Mario Aguilar. Una pausa y ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Mario Aguilar, psiquiatra de profesión. ¿Los medicamentos, doctor, los tienen o cómo está ese aparte en la farmacia del hospital público? En este momento estábamos abastecidos. Se ha hecho una labor de años atrás en las cuales, con el apoyo de la Secretaría de Salud, hemos tenido un muy buen apoyo y hemos tenido medicamentos, incluso medicamentos que son caros, como la ketiapina, es un medicamento caro, lo logramos tener en el hospital para un grupo de la población. Y medicamentos inyectables como la holanzapina, ciprexa, que lo podemos tener para casos de emergencia. Pero tenemos ahorita medicamentos y estamos... Es una gran noticia dentro de todas las dificultades que se atraviesan, porque se atiende personas con problemas mentales. Es correcto, es correcto. Entonces, en ese sentido podemos apoyarnos. Estamos desde ahorita también buscando el abastecernos porque estamos calculando ya cuánto nos va a durar este fármaco con el flujo de gente que nos está llegando. Entonces, que nos podamos tener siempre en nuestras bodegas y en las bodegas donde se sale el medicamento para poder apoyar a las personas. Cuando un paciente llega, ¿le dan medicamentos para qué tiempo? Le pregunto esto, doctor, porque aquí no sabemos cómo vamos a quedar con el tema del toque de queda y muchos llegan con gran sacrificio y de pronto se puede programar una entrega más allá de lo normal. Correcto, estoy autorizado para poder hablarlo en las pantallas para que la gente que nos escucha lo pueda saber. Estamos dándole normalmente para poder administrar el fármaco en la ciudad de Teucidalpa y en lugares cercanos estábamos dándolo mensualmente para que no hubiera un abuso del medicamento. Entonces, las personas tenemos un poco un problema grave en el manejo del paciente psiquiátrico. Las personas que viven problemas de salud mental es que la adherencia al medicamento. Usted le puede entregar muchos medicamentos y puede dejar de tomarlo y se pierde. Ese fármaco es un fármaco muy costoso. Entonces, en la región cercana hemos manejado que se acercara mesa a mesa a recoger su fármaco. Pero en este momento de dificultad de movilización lo hemos ampliado para la zona central y cercana al distrito central para dos meses y para las zonas lejanas para tres meses para que la gente no tenga que estarse moviendo tan frecuentemente. Es decir, alguien que viene de Choluteca, un municipio cercano a la frontera con Nicaragua, se lleva para tres meses. Para tres meses y no tenga que venir aquí porque los costos de movilización, la situación de dificultad para transporte y tal, entonces no estamos considerando ayudar a la gente que no se complique la vida por esa parte. ¿Y cómo usted se contactó? Porque no se sabe ahora con los datos que están manejando a nivel de Sinajer quién es un portador asintomático del COVID y ustedes los médicos que están en primera fila o en primera línea tienen esa exposición. De hecho, ya hay varios colegas suyos que en otras áreas, podemos citar pediatría, ginecología, se han contaminado, igual ustedes se están recibiendo de muchas zonas con ese riesgo. ¿Cómo lo están manejando? Correcto, mire, ya hay un protocolo definido por la Secretaría de Salud en el cual nosotros nos apegamos, en el cual el paciente que llega a la emergencia, que sí tiene pues una cercanía con él, el personal de emergencia está vestido ya preparado para poder recibir por la contingencialidad que puede estar frente a alguien que sea portador del COVID. Hemos recibido personas que vienen incluso con síntomas y las hemos atendido, las hemos derivado de donde tienen que ser atendidas. En el resto de los pacientes, tanto para la seguridad de los pacientes que asisten como para el personal al que cuidamos, porque no hay muchos psiquiatras en el país, apenas somos 50 y no todos están laborando a nivel de la Secretaría de Salud, enfermeras, estamos hablando de personas técnicas del sistema de atención al usuario, estamos hablando también de las terapeutas ocupacionales. Ahorita todos en el hospital somos un equipo, psicólogos, incluso los técnicos de información se han sumado, estamos en una situación de emergencia y todos estamos haciendo labores para poder atender al paciente y en ese sentido procuramos manejar una distancia con él, proteger al paciente, trabajamos el distanciamiento social y de paso también estamos escuchándoles para poder evacuarle sus medicamentos y por despacharlos. Es decir, esta es la visita de consulta externa. Correcto, que en muchos hospitales sea detenido, nosotros no podemos detenerla en la entrega de fármacos porque el paciente que no tome medicamento en nuestro hospital puede recaer y la recaída implicaría un internamiento que complicaría mucho su situación de salud. Entonces nosotros tenemos que darle siempre a las personas la opción del fármaco que les permita estar saludables y que les permita incluso en este momento de alta tensión no se les vaya a afectar más su situación de salud, entonces los cuidamos muchísimo y estamos siempre procurando abastecerlos de sus fármacos que no sea un problema para ellos. ¿Pueden mandar por ellos en qué circunstancias? Esto es importante incluso hasta reiterarlo, doctor, porque aquí hay una tensión para el adulto mayor y si se puede dejar en su casa puede ir otra persona. Correcto, ahorita estamos trabajándolo por Facebook, el personal de trabajo social está encargado en el hospital de manejar redes sociales. Estamos dando los primeros pasos, no habíamos tenido necesidad de esto nada más que para dar información general pero hoy lo estamos ocupando para poder atender a las personas que puedan comunicarse por Facebook o por WhatsApp. Yo le daré a usted posteriormente el número al cual pueden comunicarse en el hospital para que puedan saber las inquietudes que tienen, los problemas que tienen y aquí procuraremos darle una solución para poder, si es el caso de medicamentos, entregarle o si es por conectarle por un contacto de telemedicina con algún colega psicólogo o psiquiátrica que los pueda escuchar y poder darles un apoyo. ¿Qué es con la consulta interna? Porque también ustedes tienen pacientes permanentes que están ahí en el hospital y esta circunstancia del COVID los termina aislando más a pacientes que son, debemos decir, especiales. Sí, tenemos pacientes en los cuales incluso algunos de ellos están en internamiento y los estamos cuidando porque consideramos que este momento es más seguro estar dentro del hospital con todos los cuidados que estamos teniendo que sacarlos de él. Pero bueno, en el caso cuando llega el alta pues se les da su alta porque llega el momento de incorporarse a su comunidad, se les pide que por favor los cuiden muchísimo, que los protejan muchísimo porque son personas que si no tienen la atención indicada pueden exponerse a situaciones de riesgo. ¿Qué es lo más difícil para ustedes los psiquiatras estar atendiendo en este momento donde se presenta y me pongo desde el ángulo que nosotros trasladamos como comunicadores sociales tanta información, mucha de ella falsa, pero que alarma y perturba y a ese paciente que ustedes atienden hay un cuidado mucho más especial porque está con dificultades mentales. Correcto, es así, correcto. Tenemos que tener mucho cuidado con las personas que viven problemas de salud mental. Y por otro lado también ahora se agrega el grupo de las personas que estamos expuestas a atender personas que nos hemos vuelto también vulnerables y un blanco de detención que requiere atención. Les informo que hay colegas de la Asociación Oterránea de Psiquiatría, miembros de ella, que ya han montado en la zona norte del país brigadas médicas psiquiátricas que están trabajando con telemedicina para apoyar a otros funcionarios del área de salud que están siendo, pues usted sabe, la Costa Norte, el Cortés y Progreso son zonas de mucho problema ahorita. Ellos están dándole apoyo a funcionarios de estos hospitales que han podido contactarlos para poder dar un espacio donde puedan hablar de estas situaciones y pueden darles un apoyo psicológico o psiquiátrico. Entonces, están dando los primeros pasos ellos acá. Nosotros estamos también dirigiendo a esa línea para poder apoyar al sistema que es en la zona central y sur del país. ¿Hay alguna forma, doctor, en este momento de tanta conectividad, de aislarse? Le voy a plantear de esa forma, de desconectarse del tema COVID, del contagio que se está generando, o es complejo. ¿Qué nos recomienda? Mire, yo creo que en este momento con el nivel de información, hay un término que creo que platicaba con usted el día previo, los estudiosos están planteando un término nuevo que se llama infoxicación, que es la información, pero de una manera sumamente desmedida, o sea, que llega a intoxicarse de información. Creo que llega a ser tanto el flujo de información por todos lados, que es raro que una persona realmente pueda estar desconectada. Yo personalmente me planteaba, ¿dónde podría estar yo en este momento, en el planeta Tierra, donde yo no me encontraría con nada que ver con eso? Me imaginaba en una isla remota, sin internet, sin nada de comunicación por ningún lado, sin electricidad, sin nada, y tal vez ahí solo, o con unas pocas personas, yo podría estar desconectado. Pero creo que aún ahí siempre alguien... Lo va a perturbar también otro tipo de aislamiento. De aislamiento, correcto. Yo pienso que todo el mundo está expuesto en este momento, unos más, unos menos, personas que pueden afectarse mucho con la información y que pueden ser muy vulnerables. Pero, ¿cómo bajar esa intensidad? ¿Qué nos refiere? ¿Qué hacer? A nivel de hogar, donde al final hay presencia de muchos núcleos familiares ahora por el tema del confinamiento. Correcto. ¿Cómo encontrar, y le reitero, es un entretenimiento que no nos conecte al COVID? Es correcto. Es una situación que es difícil de escapar. OMS y muchos psiquiatras están planteando, y psicólogos están planteando que nos hagamos un horario o rutina de poder acceder a la información. Sugieren una o dos veces al día, no más, y que busquemos medios que califiquemos como medios serios, que realmente no tengan información, que no sea alarmista y que no sea también distorsionada. Porque ahorita también hay mucha distorsión, sobre todo en las redes sociales. Mucho fake news. Es correcto. Mucho fake news y muchas personas también que parecieran tener como el disfrute de regar información catastrófica o que impacte a la gente. Hace mucho tiempo atrás yo recuerdo que me llamaba la atención, como por ejemplo, que hay gente que subía a la imagen de un tipo de lesión que puede presentarse en piel, que genera unos orificios en la piel, que eso despierta un rechazo en la mente al ser humano al verlo. Entonces, yo me preguntaba, ¿por qué hay personas que saben saben que eso provoca malestar y lo hacen circular? O sea, hay personas que posiblemente tengan ese criterio de asustar a las personas, de inquietar a las personas, de angustiarlas, lo harán también con un nivel de morbo. Entonces, hay personas que posiblemente hagan eso y hay que huir de esas personas también al detectar personas que tienen esta tendencia no escucharlas, no oírlas y no mirarlas. Pero estas personas también tienen un problema de salud mental, esto que se están encargando de llenar de información falsa, de información tendenciosa. ¿Este qué tipo de padecimiento es? Que por cierto lo hacen muchos. Y correcto, mire, esta conducta es una conducta de agresividad al entorno, a las personas que les rodean. Parecieron tener rasgos sociopáticos, porque disfrutan con el dolor del otro. Ningún humano sano disfruta con que otra persona tenga dolor. De hecho, incluso muchas personas con problemas de salud mental, depresión o ansiedad, no disfrutan con el dolor de otra persona, para nada, no se sienten bien con el dolor de otra persona. Pero estas personas, como usted bien lo dice, son personas que viven un nivel de deterioro en su percepción del bienestar del otro, que más bien les da placer hacerle daño. Y eso, por supuesto, es un problema. Aclaro que ese es un grupo de personas que posiblemente hagan esto, pero también hay motivaciones de muchas índoles, políticas, ideológicas, y de los que no, tal vez citamos ahora, pero que pueden estar afectadas. Está con nosotros esta noche al banquillo el psiquiatra Mario Aguilar. Una pausa y ya volvemos. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Mario Aguilar. Doctor, en nuestra sociedad, no podemos quedar en Honduras, hay mucho hipocondríaco. Y con todo esto que está circulando del COVID, ¿cómo están tratando ese grupo puntual ustedes? Porque no necesariamente, como nos exponía, hay que ir al hospital donde usted despacha. Hay muchos que ahora le pueden hacer consulta directa a su teléfono. ¿Cómo han estado las mismas? Sí, esta situación de las personas que pueden, dentro de sus manifestaciones de ansiedad o depresión, de presentar lo que se llaman síntomas psicosomáticos, entre ellos dentro de las afecciones de ansiedad, está la hipocondríasis, como usted lo menciona, pueden estar incluso relacionados, les comentaba, de personas que están sintiendo síntomas del COVID. O sea, están refiriendo síntomas de dolor de garganta, de malestares generales, que empiezan a sospechar que podrían tenerlo. ¿Advierten que están con la temperatura arriba de los 38 grados y ya ese es un signo rojo? Es correcto, empiezan a preocuparse. He tenido, y miren, en edades he tenido reportes de niños, de jóvenes de 12, 13 años hasta adultos mayores, ¿verdad? O sea, esto no es una situación, la ansiedad no respeta edades. La ansiedad puede manifestarse en cualquier edad de nuestra vida. Y por supuesto, esto es uno de los síntomas que posiblemente está afectando a mucha gente que incluso no busca atención. Está en sus casas viviendo esto con temor. Posiblemente mucha gente le está diciendo al otro, mira, tranquilízate, estás nervioso, no tienes nada, cálmate. Y es muy posible que los que nos estén escuchando hasta se puedan sorreír porque saben y se reconocen en ese grupo poblacional que están manifestando este tipo de situaciones. ¿Cómo manejarse en un caso de esos? Ahora mismo que puede estar ocurriendo, sobre todo cuando se sale también a la calle y observa que una persona estornuda o tose, ¿qué actitud tomar? A ver, es bien importante las medidas de prevención, ¿verdad? Si se sale a la calle, salir bien protegido con su mascarilla, inclusive el uso de guantes está bien indicado. Pero, a ver, al darse a esta situación y usted está bien protegido, regresa a su casa, usted se limpia, la ropa que usa usted la tiene que dejar en un ambiente fuera de casa, no entrarla al interior y hacer todo su seolimpieza. Hay un punto bien importante de apoyo para esto, ya sea con el síntoma de somatización, hipocondriasis y otros malestares. Necesitamos en ese grupo donde nos reunimos, que llamamos familia o lo que sea, con lo que convivamos, tener puntos de referencia y de apoyo, porque tenemos ocupados de una persona que nos escuche, una persona que nos haga calmar nuestra angustia de ansiedad y, por supuesto, también que nos relaje. Aquí el humor cuenta mucho, que las personas incluso puedan platicar de eso de una forma más relajada, tocar otros temas y abordar otros temas, estar pendiente de otras personas. Es sumamente importante porque en esta situación la ansiedad se va calmando. Hay posibilidad de que requiera usted del uso de algún medicamento, que sea indicado por un médico, porque estos medicamentos son más delicados, que le guíe a qué tomar para calmar la angustia, si esta se está saliendo un poco de control. Pienso que esa combinación del apoyo en la casa, personas adecuadas, un buen humor, distracciones y, sobre todo, en esta vida que estamos viviendo, que nos estamos aislando, requerimos tener una rutina y horario de vida. Si nos dejamos llevar nada más por el estar sin hacer nada o estar sin ponernos un calendario, esto nos vuelve más vulnerables. ¿Cómo encontrar una rutina de vida adecuada ahora mismo? Es bien importante porque a mí me... A ver, yo me pongo en el escenario de lo que le llega de literatura de los colegas que están ya produciendo información, pero yo tengo que ambientarme en Honduras. Estamos hablando de que... Si yo les contara lo que se plantea en otros países de primer mundo, pues aquí no cabe, porque yo vivo en un barrio, vivo en una colonia que puede ser una colonia marginal, que no puedo decir yo que tengo acceso a internet, que no puedo... Aunque ahora con celulares se puede tener, pero igual, o sea, no tengo comodidad de sentarme en un balcón y empezar a ver el paisaje. La circunstancia de Honduras para un hábito de vida... Correcto. ...durante la emergencia del COVID, ¿cómo la refiere un psiquiatra como Mario Aguilar? Yo, pensando en ese escenario de que no tenemos un entorno como pueden vivirse en otros países de primer mundo, aquí el humano se vuelve el compañero, el que está a la par, se vuelve nuestro auxilio. O sea, yo quiero decirle esto con mucha calma. Hace poco recibí un meme que me encantó, porque decía, en este momento realmente nos estamos dando cuenta que más que los bienes, lo que realmente está importando es que tengamos una buena persona a la par, una persona que nos dé compañía, el tener actividades que nos permitan ayudar a personas y también, sobre todo, incluso poder compartir con alguien cercano en casa, en este momento, porque no se puede fuera de ella, algún líquido, un vaso de agua. Alguien me dijo hace poco, mire doctor, tortilla con sal, hasta con mi familia, pero eso me da tranquilidad. O sea, le digo esto porque tenemos que ser bien conscientes de nuestro entorno. Juegos, doctor. El londonino ha dado mucho a jugar cartas, dominó, el entretenimiento de familia común. Y esto me hace pensar, porque también dándole vueltas, cómo poder sugerir a la gente situaciones prácticas, lo que hace mucho tiempo vivíamos, seguramente usted lo tuvo que haber vivido, cuando no dependíamos tanto, a mí me da risa porque mis hijos me preguntan ahora, cómo estudiaba yo si no había internet antes, ¿verdad? Entonces, antes yo me acuerdo, cuando había los apagones que tuvimos un tiempo, la familia se acercó más, por ejemplo, cuando hubo crisis energética, de energía eléctrica, hubo un tiempo que la gente platicaba en la sala, contaba cuentos. Yo me acuerdo las historias de mis padres cuando hablaban de que las abuelas escuchaban por radio historias de miedo, la hora de Edgar Allan Poe, o sea, hablando de San Juancito, mi padre es de San Juancito, y contaba como ellos a la orilla de un radio, hacían una tertulia familiar y la pasaban súper bien. Entonces, es un momento creo que volver a los grupos donde vivimos con la familia, el poder escuchar algo, el poder platicar de ello, el poder contar, es una situación que ayudará mucho a nuestros alumnos. ¿La música? Por supuesto, la música es sumamente importante, obviamente entre mejor calidad música es más relajante para las personas, pero bueno, una música que nos anime, que nos alegre, que nos permita compartir entre nosotros es sumamente importante. Ahora, en todo esto que está ocurriendo, doctor, también está en algunos núcleos familiares el consumo de droga en algunos de sus componentes, y que ha generado, según datos que ha proporcionado en las últimas horas el Ministerio Público y la propia Corte Suprema de Justicia, mucho hecho relacionado con violencia intrafamiliar. ¿Cómo se explican ustedes estos casos? ¿Por qué se está llegando desde el punto de vista de la psiquiatría a esa agresión más del hombre a la mujer? Aproximadamente un 90%. Hay datos que refieren del 2018, que los tenemos registrados, más de 10.400 casos de violencia doméstica, violencia intrafamiliar, y más de 9.300 son de hombre a mujer y apenas 998, un millar. Es lo extraño, y digo lo extraño porque eso es lo que refleja el mundo, de mujer a hombre. Sí, el problema este es, lastimosamente, un problema de mucho tiempo, de que lo estamos viviendo y se está luchando contra él. Obviamente los esfuerzos tienen que irse dando en mayor grado, porque esta es una situación que afecta mucho a la familia, a la mujer sobre todo, y a los niños, ¿verdad? Porque el agresor es el varón, más frecuentemente es el varón, en una menor cantidad podría el caso que usted mencionaba al final, pero realmente el agresor es el varón. Entonces, en este momento en el cual se está confinando la gente a sus viviendas, a sus entornos, el problema es que la ansiedad también puede estar disparando un hábito de ingesta mayor de alcohol o de consumo de drogas. Lastimosamente, la ansiedad, más el hábito de estar sin hacer algo y estar aislado, ha propiciado que posiblemente muchas personas, ya había escuchado yo a algunas personas mencionar, que la cantidad de personas que contestan los celulares o teléfonos con la percepción de que están bajo efecto de alguna sustancia, como el alcohol u otra, se reportan bastantes casos de estos. Entonces, en este momento, lasimosamente, el estar confinado con una persona que está tomando se vuelve una situación muy complicada. También tenemos que dirigir los esfuerzos de salud mental para atender esta parte, porque cómo debe de bajar el consumo de sustancias, cómo buscar el manejo de la ansiedad de otro ángulo y evitar, por supuesto, el flagelo este de la violencia que no debe darse. ¿Cómo están orientando y tratando estos casos? A ver, mire, en esta situación creo que tenemos que hacer una campaña masiva donde invitemos a las personas a reducir el consumo de bebidas alcohólicas en este momento en confinamiento, porque esto no es sano. Y no lo hemos empezado a hacer y tenemos que plantearnos hacer esto. Son otras situaciones que tenemos que hacer a través de los medios de comunicación, redes sociales, porque esto a quien afecta es al niño que está en casa, a la señora que está en casa, que se ve afectada por una persona que bajo efecto del alcohol se torna agresivo y se torna violento. Entonces, en este momento, yo estoy planteando e invito a que empecemos a trabajar en esta situación, porque si se requiere que hagamos que las personas que están en confinamiento no se vean expuestas a esto. Por supuesto, la dificultad que hay ahorita de que las personas se movilicen con embriagadas, intoxicadas, están siendo atendidas en los centros de salud, Santa Rosita, Mario Mendoza, si llegan ahí se les atiende y se les despacha para su casa, porque ahorita no se les está confinando en ningún lugar. Pero eso es como ayudarle a calmar la periodo de intoxicación, pero estamos hablando de los efectos de la continuidad y que eso tenemos que trabajarlo a un nivel más macro con todo el sistema, tanto medios de comunicación, centros de salud y todo el sistema de salud nacional. ¿Qué tanto desintoxica a la persona como tal las medidas que ha ido poniendo a disposición el gobierno de la ciudadanía? Cuando me refiero a esto es porque hoy sale este y este número de identidad, mañana ve el otro y eso permite algún grado de liberación, de relajación o cómo lo denominan ustedes, doctor? Pienso que en cuanto a la posibilidad de que alguien no esté en un aislamiento total y le permita poder movilizarse, en alguna medida le permitirá por lo menos romper rutina de estar aislado, pero también tenemos que considerar que hay otros agravantes también, aparte de eso de poder romper rutina y salir, que eso ayuda, pero también están las preocupaciones económicas, que es otra de las situaciones que también angustia mucho a la población en este momento. Estamos hablando de qué va a pasar en el futuro, la pregunta de cómo voy a poder continuar manteniendo mi hogar, cómo vamos a subsistir con esta situación que nos plantean que puede agravarse y que económicamente genera un impacto muy grande. Entonces, estas preocupaciones en la gente que tiene que hacerse responsable de su hogar les afecta grandemente su salud mental. Está con nosotros esta noche al banquillo el doctor Mario Aguilar. Seguimos esta noche al banquillo con el doctor Mario Aguilar. Este tema de la dificultad que se genera por la escasez de recursos económicos, ¿qué tanto está complicando cuando revisamos que el 64% de la población nuestra está bajo extrema pobreza, con dificultades? Tener eso en nuestro pensamiento, sumado a lo que nos depara dentro de un trimestre que esperamos que esto vaya bajando, ¿qué nos está provocando en la mente de ese segmento mayoritario del hondureño? Bueno, definitivamente el impacto en la parte económica va a incidir mucho en la salud mental de las personas, la inquietud, la angustia, las dificultades para poder tener el acceso a medios de generar fondos para poder sostenerse. Esto va a llevar a las personas muy probablemente a inquietud, aumento de su ansiedad y a provocarles también estados de ánimo depresivos. Entonces, en esta situación, el apoyo que tienen que plantear las organizaciones, el gobierno tiene que ser muy bien desarrollado, porque nos vamos a proteger del COVID y espero en Dios que podamos salir de esto en el periodo que sea. Y, por otro lado, prepararnos para el futuro, porque no solo es el problema del impacto económico, sino también el impacto en la mente y en el espíritu de las personas como individuos y como comunidad. O sea, esta situación va a afectar a mucha gente y le va a afectar mucho en su salud, tanto el que ya tiene un problema de salud como el que no lo tiene, porque puede empezar a haber síntomas que no ha tenido. Mire, le pongo como un ejemplo solamente, para una referencia histórica, el periodo de la gran depresión económica en los Estados Unidos, que provocó un aumento incluso de los suicidios en la población norteamericana por el gran problema y la debacle económica que se vio en ese momento. Bueno, y de hecho, aquí en nuestro país, doctor, si revisamos este primer trimestre que cumplimos en marzo y ahora estamos en los primeros días de abril, que los índices de suicidio han aumentado frente a las estadísticas del año anterior y ese es un reflejo que no se puede ocultar. Es correcto, hemos tenido desde el 2015 para acá un incremento progresivo y bueno, viene este fenómeno ahora inesperado que llegó a nuestro país y entonces tenemos que ver cómo esto puede incidir precisamente en esto y estar pendientes de las personas porque hay que cuidarlas para que esta situación no vaya a emperrar. ¿Cómo están orientando al ciudadano para que no llegue a ese extremo? Precisamente. De terminar con su vida. Precisamente es uno de los puntos que me ha encantado hoy, que nos han contactado a la región metropolitana, que están procurándose ya medicina preventiva, o sea, nos están, vamos a poder trabajar conjuntamente y ya nos contactaron una mañana para poder ubicar a las personas, incluso las que no llegan, porque mucha gente que no llega es la que posiblemente, es la que termina que tanto sea la vida porque no se sigue a su medicamento, no sigue tomando su fármaco y no sigue recibiendo atención. Entonces vamos a empezar estos primeros pasos pequeños, pero que creo que van a ser de mucha importancia para personas y podemos poder ir creciendo y llegar tanto a los que vienen como a los que no vienen para estar pendientes de su salud, apoyarlos con medicamentos, apoyarlos con atención psicológica y también en sus centros de salud, que es lo más importante, porque Mario Mendoza es un hospital de referencia nacional, pero no podemos atender a la totalidad de la población, entonces tenemos que diversificarnos con la atención de redes primarias, que son los centros de salud, con médicos generales, con psicólogos en los centros de salud para poder llegar a la población general. ¿Cuál es el comportamiento del suicida? Bueno, es un comportamiento que está muy correlacionado con los síntomas depresivos en la mayor parte de los casos y que la persona puede empezar a notar tendencias de ánimo muy depresivo, tendencia a poca actividad, aislamiento, una conducta muy de tristeza o melancolía y luego empieza a tener pensamientos sombríos en su vida, que no es que la persona se plantea de entrada el suicidio, sino que empieza a tener lo que llamamos ideación suicida, pero empieza con una forma muy ligera, la persona empieza a plantearse, por ejemplo, ya no seguir viviendo, de repente estaría mejor si ya no viviera y no piensa quitarse la vida, incluso aún no se lo dice, no, yo no voy a quitar la vida, doctor, pero pienso en que estaría mejor si yo no existiera. ¿El que expresa que no desea seguir existiendo? En el periodo de ideación suicida no está planificando hacer nada, avanza un poco más, el fenómeno se llama suicidalidad, el fenómeno avanza porque la persona empieza a hacer lo que ya consideramos que se llaman gestos suicidas, por ejemplo, compra un cuchillo, compra un arma o de repente compra un veneno, lo que sea, y lo tiene ahí, ese ya gesto ya es más peligroso, porque ya está teniendo un método que ya empieza a considerar, y luego ya hace un intento, que es que se cortó algo, en medio de comunicación procuramos no dar ideas, pero ya hace alguna acción que ya eso lo hace ser más cercano, y esa conducta, la que usted pregunta cómo se caracteriza, ya empieza a hacer acciones y eso lo vuelve muy, pero muy cercano a ser una situación trágica y se le tiene que cuidar con mucho mayor énfasis. Y por otro lado está la gente que escribe y se aísla, que escribe, hace testamentos, hay que tener mucho cuidado con la gente que se aísla y hace eso. Es más la tendencia en nuestro país a cumplir el hecho del hombre, eso establecen ustedes en su dato, doctor. Pero la mujer lo intenta más. Lo intenta más, correctamente, por cada suicidio de un hombre, hay siete de una mujer, o sea, lo intentan ellas más que un hombre, pero lo comete más el hombre que la mujer. No hay edades puntuales, esto se puede manifestar en cualquier momento o tienen registro. Sí, lo más frecuente, incluso el doctor Américo Reyes había hecho una caracterización de las personas con suicidalidad, estábamos hablando del hombre soltero, incluso que tiene algún nivel académico de formación de mínimo, primaria o hasta secundaria, estamos hablando de la persona que está en etapa laboral y que también es más frecuente en las personas que viven solas, o sea, que no están casadas, que no tienen matrimonio. Eso fue, eso hace mucho tiempo hecho por el doctor Reyes y ahorita tenemos que reconsiderar este perfil. ¿Cómo se debe trabajar esto ya futuro? Porque no vamos a vivir siempre con esta enorme preocupación que nos ha generado el COVID-19 y esperamos y confiamos en Dios que se saldrá de esto. ¿Qué trabajo realizar post-COVID para no entrar en estos niveles de caimiento, de dificultades que son típicos del ser humano, no de Honduras, sino del mundo al enfrentar dificultades, sobre todo económicas? Es correcto, en este momento es sumamente importante que todos asumamos un nivel de responsabilidad. La persona que se ve afectada, la familia tiene que asumir un rol de responsabilidad, las personas que le rodean y buscar atención de forma inmediata. Tenemos que ir a aquellos en los cuales no hemos detectado como personas afectadas y ese es un punto sumamente importante, es que es como la prevención, así como estamos hablando ahora de cómo tenemos que hacer todas las medidas para evitar ser contaminados por el COVID, también tenemos que plantear todas las medidas que hay que realizar para evitar llegar a esos niveles de deterioro. Cómo acudir con el que todavía no ha manifestado síntomas, cómo procurar un apoyo económico, cómo procurar una oportunidad económica, cómo procurar también un contacto social, cómo procurar una expectativa de vida en estas personas. O sea, es un fenómeno que no requiere solo la atención clínica, que por supuesto es importante llevarlo a la consulta, darle atención, pero no va a llevar usted a una persona que ni sospecha que tiene depresión y que por ahí está larvando una idea de suicida que todavía no la han comentado y no la han detectado. ¿Qué de la automedicación? Que este es el otro gran problema, y no tanto a nivel del COVID, sino cuando entramos con problemas de salud mental. Sí, el problema de la automedicación y todo, más que todo, nos genera mucha inquietud es cuando las personas se exponen a fármacos que se requieren un control muy estricto, como los fármacos ansiolíticos o de alto nivel de sedación. Entonces, es muy riesgoso y es muy peligroso que las personas se automediquen y les digo, por favor, eviten eso, si no solamente es indicado por un médico calificado. Doctor, le agradezco por haber compartido, expuesto experiencias para evitar seguir con ese pánico, esa histeria que a diario la estamos registrando en todo el país. ¿De dónde tenemos la mayor dificultad? ¿De acuerdo a los datos que han revisado? Del grupo poblacional joven. Estamos hablando del grupo entre los 20 y los casi 50 años. En las grandes ciudades, Valle de Sula, Tegucigalpa. En las grandes ciudades, Valle de Sula, Tegucigalpa. De hecho, la mayor afluencia de pacientes nos viene de las grandes ciudades. Gracias, muy gentil, doctor. El psiquiatra Mario Aguilar con nosotros esta noche al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias.